Una montaña de mil sufrimientos Voy escalando con mucho valor Que si no fuera por Jesucristo Yo no podría ser vencedor Esa montaña que voy escalando Tiene peligros en todo lugar A cada paso que sigo dando Me están acechando y me quieren matar Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de gran aflición Cuando respalo me extiende su mano Sigo escalando con mucho valor Esa montaña Que voy escalando Tiene peligros en todo lugar No hace chances del enemigo Porque no quiere que pueda escalar Pero el Señor me brinda su ayuda En los momentos de gran aflición Cuando respalo me extiende su mano Sigo escalando con mucho valor En los momentos de gran aflicación Que voy escalando con mucho valor